Hoy vamos a hablar de algo súper importante, que es el manejo de imagen, las redes sociales y el hablar en público. El año que viene, la mayoría de los chicos 2007 van a estar entre los, todos en realidad, van a estar entre 13 y 14 años. Van a estar jugando en un club de B nacional, por ende van a ser, van a estar catalogados como seleccionables, por lo menos como mirables, para las selecciones juveniles. Por ende hay que tener en cuenta un montón de cosas que tenemos que tratar de evitar para que no los dejen afuera por otras cosas, justamente, que son los prejuicios que tienen los jugadores del ascenso. Bueno chicos, perdón Ale, que te interrumpa, sin ir más lejos, piensen, ¿quién salió de Barraca Central a la selección, chicos? Saben muy bien que estuvo jugando el Sub-23, estuvo jugando el Panamericano, ¿y de dónde salió? De Barraca. De Barraca Central. No. No, salió de Racing. Salió de Racing. Sí, pero tipo, me refiero a que como que empezó ahí en Barraca y ahí lo llamaron. ¿Pero qué le pasó en Racing? No, no lo porque era mucho. Hubo un montón de factores que no le permitieron desarrollarse en un club de primera división. Entonces vamos a tratar de hablar de algunos de esos factores que los pueden dejar afuera. Hay un montón de cosas que el fútbol va a hacer que queden afuera ustedes. Y lamento ser crudo, pero es así, a nosotros también, para nosotros técnicos es igual, no solo para ustedes, para todos. Evitemos que nos dejen afuera otras cosas. Bien, yo le perdonaré a ese aporte que quería hacer nada más. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a empezar. La imagen. Vamos a estudiar la importancia de la imagen, ¿sí? Vamos a elegir algunos aspectos. Por ejemplo, elijan un técnico que prefieran tener o a quién creen que aprendería más de estos dos. ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha. El de la derecha. Bien. Y ahora, ustedes jefes, elijan un futbolista que van a contratar. ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha. El de la derecha. Perfecto. Este, sí, fue un tema de verdad. Este tema les puso una trampa. Este jugador es Romario. Y este jugador es Macilope. Este jugador es Romario. Y si ustedes tienen que contratar a un futbolista, probablemente contratarían a Romario. Pero fíjense que el hecho de solo la imagen hicieron que contraten a Maxi López por sobre Romario. Porque no estaba bien concentrado, ¿no, Ale? Porque estaba ahí. Fíjense, la imagen ya les marcó que ustedes a simple vista elegirían a Maxi López por sobre Romario. No importa la capacidad que tenga Romario. En este, Romario no es futbolista. Acá no ves un Romario futbolista. Acá ves una persona que está bailando. Sí, en un boliche. Bien. La imagen es fundamental. Sí, la mostramos generalmente a través de las redes sociales. Y nuestra vida en redes por ahí se convirtió en un espectáculo. Donde todo el mundo quiere ser visible. Sí, es puro narcisismo. Sépanlo. Y buscamos en las redes sociales la aprobación de la vista del otro. Por ende, solo cuenta lo que proyectamos nosotros mismos en una imagen. Ahora se lo voy a mostrar. Hay un libro que se llama La sociedad como espectáculo, de un francés que se murió hace 30, 40 años. Que decía que vivimos una vida de espectáculo con relaciones ficticias donde el espectáculo reemplazaba la realidad. Sí, mostramos una realidad falsa sobre lo que verdaderamente vivimos y que vivimos a través de una pantalla. Piensen que este tipo no conoció las redes sociales. ¿Sí? De Borda habla del parecer como regla suprema. Y damos una imagen irreal a la cual, a través de las pantallas, se vuelve real. ¿Alguno ve esta película? No. No. Ah, pero sí me acuerdo. Me parece que sí la ve. Es una película de Jim Carrey. Sí, sí, sí. Que trabaja en televisión, creo que no. A la mía es buena, pero creo que no. No es que trabaja en televisión. El tipo nació en un estudio de televisión que le prepararon para él. ¿Sí? Entonces, las cámaras muestran todo lo que él hace porque está en una ciudad hecha para él. Es un show. ¿Sí? Entonces, el tipo vive a través de una pantalla. Y cuando se da cuenta que no puede vivir a través de la pantalla, imagínense la frustración que tuvo este tipo. Bien, vamos a estar hablando del manejo de redes. Entonces, sepan que el manejo de las redes sociales hoy lo pueden dejar afuera de un equipo. Y no exagero, ahora lo voy a mostrar. Este jugador lo conocen, campeón del mundo. Hola, Nico Gotze, sí. Quedó afuera por un TikTok del Borussia Dortmund. Este jugador se llama Mirko Antonucci, que fue despedido del club, que creo que era un club de primera de Portugal. Estaba préstamo de la Roma por subir videos a redes sociales de esta manera, vestido de esta manera. ¿Por qué? Porque no corresponde con la imagen del club. El Sporting del Iboa no le paga para que este tipo se vista así, porque el Sporting del Iboa, ¿qué es? Un club modelo en Portugal. Un equipo. No, es una empresa. Un club de lo mejor de Portugal. Es una empresa, chicos. Está manejado, los clubes en Europa lo manejan empresarios, no es como acá, que lo manejan presidentes. Es un presidente, pero es una empresa. Entonces, este tipo era un empleado de su empresa. Y si vos tenés un empleado de tu empresa, que buscás dar una imagen seria con esto, no corresponde. Entonces, lo mismo que el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund hizo lo mismo con Goethe. ¿Alguno duda de la capacidad de Goethe? No. Es muy bueno. Muy bueno. Además, los colores no eficaz, es cierto, lo que dice Rojita. Peor todavía, lo que hizo Alan Ruiz. El Sporting del Iboa con una Ferrari roja. No, está rica. Fíjense lo que dice cuando la rescindieron. El jugador tiene que ser jugador de victoria hace tu gol 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa. Mil Cuantonucci, ya no es jugador de victoria. Se le comunicó a su club local, a Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador. Sobre todo por respeto a los fanáticos y la historia del club, y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad. Fíjense que una red social a este jugador lo dejó afuera, directamente. Acá le traje unas muestras de perfiles ejemplares. Acá les traje un jugador que está cerca de su edad. Hola, Bauti. Ah, sí. Perdón, me metí un toque tarde y me estaba bañando. Sí, hola, Ale. Yo también te saludo. Te entregué hace un ratito. El del Mallorca, Ale. Es el jugador del Mallorca, tiene 15 años. Y fíjense las imágenes que tiene. ¿Qué es lo que ven en las imágenes de este pibe? De fútbol. En los partidos. Perfecto. Es un perfil de fútbol. Sí, entonces. Este chico lo que muestra en redes sociales, ¿qué es lo que ven? Las otras personas es fútbol. No muestra otra cosa, no ven una foto de joda de este pibe. Y tiene 15 años. Vamos a otros perfiles. Fíjense en otras redes sociales, como Instagram. ¿Qué muestra? Niesta. Jugando al fútbol. En encima de Iniesta. Un club chino, vos dirás. No, ¿cómo lo van a dejar con Iniesta? No, él por las dudas siempre con equipo. Pero por supuesto. O sea, Iniesta es una marca. Fíjense que en las redes sociales es fútbol. ¿Sí? Porque son perfiles profesionales. Visuales. Entonces, acá, Klopp, imágenes de joven, dirigiendo, con dirigentes. Luis Suárez, fútbol. El Prof. Ortega, fútbol. Pep Guardiola, fútbol. ¿Sí? Entonces. Alguien se quedó en la de Luis Suárez y Klopp, ¿eh? No pasaste la foto. ¿La pasé? No, sí. Ahí. Ahí se pasó, ahí se pasó. Prof. Ortega, fútbol. Pep Guardiola, fútbol. La pregunta es. Todo fútbol. ¿Qué dicen de nosotros las redes que manejamos? ¿Sí? Piensen ustedes en las redes que manejan. Piensen que tienen, que no tienen, que deberían tener. ¿Sí? Es muy importante, chicos. Porque el día de mañana, ahora les voy a mostrar un video de Maxi López hablando. Perdón. Sí. Perdón. Y chicos, ¿piensan que Lucas Romero tiene 15 años? Claro. No están muy lejos de estar ustedes. No tiene, no tiene 40 años. No están muy lejos de esto, ¿eh? No están jugando en Europa. 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 Porque en las selecciones o en los clubes grandes, miran todo. Fíjense. Te voy a mostrar este video. ¿Alguno sabe cómo fue más o menos la carrera Maxi López? No. No. Un paso por la Sampdoria. Un paso por acá, por Argentina. Por River. Cuando se fue de River, se fue a Barcelona. Cuando se fue de River, ¿qué decían, Cruyff, de Maxi López? Que tenía un buen representante. Que era un burro, que tenía un buen representante. Y que lo vendió un partido bueno que hizo contra Boca. Fíjense. Escuchen lo que dice este tipo de cómo llegó el Barça. Creo que es el máximo. Después, o sea, te pueden contar cualquier partido en cualquier otra parte. Pero un River Boca en Argentina es lo máximo. Y viste que quedó instalado. Que ese partido te vendió. Yo siempre pensé que es una frase que es una forma de decir. Porque entiendo que para incorporar un jugador de Barcelona debe tener en cuenta absolutamente todo. No se escucha nada. Pero lo ahora se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha, ¿eh? Esperá. Sí, sí, sí. No, que se vea el video no pasa nada. Es lo de menos que se vea el video. Lo importante es que se escucha. Se están escuchando bien, Ale. Creo que es tu conexión con el Wi-Fi, chicos. Creo que es el... Sí, total habla. Pueden contar el partido en cualquier otra parte. Pero un River Boca en Argentina es lo máximo. Y viste que quedó instalado. Que ese partido te vendió. Yo siempre pensé que es una frase que es una forma de decir. Porque entiendo que para incorporar un jugador de Barcelona debe tener en cuenta absolutamente todo. Debe hacer un seguimiento. Pero lo habrás escuchado. Yo te voy a contar una historia que me pasó. Cuando yo llego a Barcelona, no sé por qué, no podía firmar el contrato directamente yo. Entonces el Barcelona hace viajar a mi mamá a España. Bueno, firmamos el contrato. Todos hacemos un almuerzo con el presidente, que era la porta en aquel momento. Y estaba Chiqui de Iberiguistein, que hoy está de director deportivo en el Manchester City. Y en ese momento, en ese almuerzo, el presidente me dice, te vamos a dar una sorpresa. Nada. Me entregaron una carpeta. O sea, así era la carpeta. Donde me seguían desde los 10 años. Tenían recortes de todas las inferiores. Había información de mis amigos del barrio. ¿A dónde iba? ¿A dónde no iba? ¿Con quién estaba? ¿Qué partidos había jugado? Las elecciones juveniles. Yo cuando le pregunté eso al director deportivo, o sea, me quedé. Hacen todo esto con cada jugador. Me dice el Barcelona, hace esto con todos los jugadores que compra. Tiene informaciones y los sigue durante un montón de tiempo. Entonces, sí, la verdad que el momento más importante de mi carrera en Argentina fue el River Boca, pero los clubes de este nivel siguen a los jugadores que son chicos. Bueno, más claro que lo diga él, me parece, no está, ¿no? Más claro imposible. Más claro imposible. Más claro imposible. Lo siguen desde los 10 años a los jugadores. Y hoy que tienen redes sociales. Con los amigos que son grandes, ¿verdad? Sí, sí, todo. Allá antes había una especie de nueva Facebook, se llamaba Fotolog, y también seguramente me dían a ver qué hacía, cómo se comportaba. Piensen que estos clubes y la selección argentina es una empresa. Y yo en una empresa prefiero un jugador que tenga una buena imagen. ¿Sí? Porque vendo mi empresa. Mi empresa factura a través de la imagen. Lo que le mostraba Romario. ¿Sí? Hablar en público. Es otro de los temas que vamos a hacer una especie de trabajo práctico de esto. Que es difícil, pero que hay que saber cuál es la manera ideal de hablar. Con la calidad porque no se ve bien. Sí, sí. Decime. ¿Ahí? Ahí está bien, ahí está bien. Siempre a la hora de hablar en público tenemos que descubrir al orador. O sea, tenemos que saber nosotros a quién le estamos hablando. No es lo mismo una nota post-partido, no es lo mismo una nota en una radio, una nota en tele, ni una nota cuando ya dejaste de jugar al fútbol, de una situación que te pasó hace 10 años. Son cosas diferentes, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre todas. Este mes. Este mes y lo que queda del otro. Siempre a la hora de hablar en público tenemos que, como le dije, descubrir al orador. Pero tenemos que saber que, si bien no vamos a poner nerviosos, los nervios no son malos. Son una señal de que queremos hacerlo bien. Nada más. La clave de hablar en público es prepararse. ¿Sí? Tener el material, estar preparado, y sobre todo, haber vivenciado muchas veces una situación. Una nota post-partido, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? A ver si alguno me lo sabe decir. Resumas como viste el partido. Resumas el partido. Busca, resumas el partido. Sí, eso. Imagínense. Perdieron 2, perfecto. Cables en caliente. Perdieron 2, 3 a 0, y te preguntan, ¿por qué perdiste? Imagínense ustedes, después de perder. Te los querés comer. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber hablar en público. Buscan guerra. Buscan guerra, que le tires un agumbo a un compañero. Un grupo de guerra, pero perdimos. Después de esta derrota, ¿pensarás tu retiro del club? Pues eso sí. Cosas así. Estar pensando sobre el paso, y claro, vos ahí agarrás y sí, 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 sí. Un equipo de guerra. A los técnicos nos preguntan por la renuncia. Un equipo de guerra. ¿Cree que usted tiene que renunciar? Bueno, hay que saber comportarse, hablar en público. Vamos a hacer un ejercicio en que vamos a dividir los grupos en tres. Después les voy a decir bien cómo son los grupos. Un grupo, lo que va a tener que hacer es explicar, o sea, hacer una nota de radio. Otro grupo va a tener que hacer una nota de tele. Y otro grupo va a hacer una conferencia de prensa. Post partido y pre partido. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de esa manera para que con cada grupo podamos darle las herramientas para hacer. Saben que yo soy periodista. Si vos le decís no sé, ¿qué le estás diciendo? Que sí, que sí, lo estás ocultando. Le estás diciendo prácticamente que tenés que renunciar. Si no, no lo dudás. No sé, ¿o no? ¿Qué? Bueno, lo estás dudando. Bueno, pero si lo estás dudando, no tengas duda que para un dirigente es mucho más fácil de que te vayas. Porque si te preguntan eso es porque alguien más en la comisión directiva quiere que renuncies. Así pasa con los jugadores. Entonces, nosotros lo que tenemos que definir son los objetivos del discurso. ¿Sí? ¿Para quién es? ¿Para radio, para tele o un post partido? Después de eso, tenemos que tener en cuenta algunas cosas fundamentales para que la respuesta sea óptima. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Sí? Estas cuatro cosas son fundamentales. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y por qué lo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Sí? Por ejemplo, una nota hace algunos años donde le preguntaron a Tevez por Sabela por qué no lo convocaba y Tevez usó una ironía diciendo que no tenía Sky, que es la tele que transmite la liga italiana. ¿Qué dijo Tevez? Dígame. ¿Qué dijo? Como que no le ve ni ve que... no ve cómo está jugando. ¿Cómo lo dijo? Con ironía. Perfecto, y en público. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué quiere jugar en la selección? Porque no lo comparte. ¿Y a quién se lo dijo? A Sabela. ¿Sí? No se lo dijo a la televisión italiana. No se lo dijo a Sabela. Entonces... Claro, se lo dijo al técnico. Por eso es muy importante saber esto. ¿Sí? Tevez lo conoce. Tevez lo estudió. En Inglaterra se estudia. Entonces, de esa manera le metió presión pública a un técnico. ¿Cuánto va a durar el discurso? Que es algo muy importante también. ¿Cuánto va a durar si es una conferencia de prensa o en radio? ¿Sí? Le voy a mostrar varios ejemplos. Depende del grupo que les toque. Y en base a eso yo le voy a hacer una... Le voy a hacer como una nota o en Olé. O sea, van a salir... Le voy a hacer un Photoshop con el diario, con la tele o con la conferencia de prensa. Con lo que dijeron. ¿Sí? Le voy a tergiversar palabras. Y eso les voy a dar las consecuencias o los beneficios que les dio. ¿Sí? Porque a Tevez le trajo consecuencias. ¿Ale, el grupo va a ser con el equipo que tenés, fútbol? O sea, con el que dijiste. No. No, no. Le voy a dividir yo en tres grupos. Tres grupos grandes y después lo voy a dividir. A ver, a ver, a ver. Ale, ¿no lo pusiste ya? No, lo anuncié. ¿Qué vamos a hacer? En un PDF. Creo que lo pasaste. Sí. Por eso ahí está... No, pero pusiste los grupos. En ese PDF están divididos los grupos. ¿Sí? Tenemos que entender qué busca el periodista en la nota, si busca informar, enseñar o polemizar. ¿Sí? En base a esto nosotros vamos a saber qué quiere el periodista. Quiere informar sobre esta situación. La mayoría busca polémica. Sí, porque es lo que más vende. Te lo digo yo como periodista deportivo. Yo hacía un programa de radio de San Lorenzo bastante polémico porque hablamos de cosas bastante turbias. Y nos iba bien. Era el objetivo. Polemizar sobre esas cosas. Después me estoy dedicando a esto ahora. A informar. ¿Sí? Por eso tienen que saber qué es lo que busca el periodista y en base a eso diseñar la respuesta. Igual vamos a armar grupos y vamos a armar reuniones de sumo ahora en vacaciones con esos grupos. Así le voy explicando cómo lo cómo lo vamos a trabajar. Lo más importante en esto es saber qué digo antes y qué digo después. En el medio está el discurso. O sea el después son las consecuencias. El antes es ¿qué pienso decir? El discurso entre el antes y el después está el discurso. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que sabe la persona que está del otro lado y qué es lo que queremos que verdaderamente sepa. Por eso le digo esto lo pasamos por encima porque lo vamos a hacer mucho en ejercicio. El lenguaje corporal también es muy importante que es lo que nosotros transmitimos cuando hablamos. ¿Sí? Los movimientos de los brazos la expresión de la cara la velocidad de los movimientos todo dice mucho de lo que decimos. Si por ejemplo ver una persona que está con los brazos pegados ¿Sí? Está quieta en el medio de un escenario con los brazos pegados y los hombros encogidos ¿Qué es lo que piensan ustedes que está? ¿Está relajado? ¿Está nervioso? Nervioso con miedo Nervioso Nervioso Por ahí no está nervioso ¿Sí? Pero bueno el lenguaje corporal así lo transmite seguramente lo está diciendo Yo estaría nervioso Bueno pero hay maneras hay maneras de hablar por eso vamos a hacer en distintos tipos de grupos Otra de las cosas de las que vamos a hablar y por eso le digo que lo vamos a pasar por encima es cómo controlamos los gestos ¿Sí? Las palmas siempre al público los brazos flexibles hay un montón de técnicas fíjense y eliminar los conectores entonces básicamente en realidad y pienso que Bueno Ale Sí No, gracias a vos Es así cuando estás cuando estás haciendo una conferencia o algo para cuando explicás algo y tenés que mover mover las manos para dar algo de mostrar un ejemplo o algo tenés que estar tranquilo tenés que estar así relajado o sea relajado en el sentido de que no hagas movimientos tampoco mucho así como decía ahí No hacer movimientos demasiado bruscos perfecto y sobre todo Como vos Tenemos bueno yo lo llevo hace años esto minimizar los tics verbales ¿Sí? que es lo que le digo y podemos trabajar y cambiarlos y una buena alternativa es grabarse en un tema que nos hayamos preparado y reconocer si nosotros ponemos a grabar con el celular y empezamos a hablar de un tema que no conocemos alguno de estos cuatro lo vamos a reconocer vamos a ver que por ahí decimos todo el tiempo entonces y o básicamente siempre tenemos un conector que por ahí lo podemos sacar conociéndolo ¿no? primero que todo Bien esta es la primera parte de lo que vamos a hablar Claro de lo que es hablar en público y manejo de redes sociales ¿sí? me gustaría que si pueden se saquen alguna captura de las redes sociales que tienen y vean algunas de las cosas que les dije vean unas cosas que por ahí digan esto por ahí me puede perjudicar esto no de esta manera me muestro en este perfil de esta manera me muestro en otro ¿sí? esta es la primera parte de lo que vamos a hablar vamos a hablar de la segunda parte ¿sí? Ale ¿sí Bauti? yo tengo votos ponele solo con antes de un partido en la Trancalor o votos con un jugador perfecto eso hace mal no yo también yo tengo fotos con mi familia pero está perfecto eso es una foto familiar y de ambiente ¿sí? imagino que sabrán qué es lo que le digo de las fotos ¿sí? acá hay un jugador de sexta acá hay un jugador de sexta y sabía que iba a estar en la charla porque si no le iba a mostrar una foto de un jugador de quinta división del club ¿sí? que está con una cerveza en la mano de Pela imagino que sabrá quién es no podés está con una cerveza en la mano pero no solo es culpa del chico nadie le enseñó yo no lo culpo al chico ¿sí? nadie le enseñó pero esas cosas hay que tenerlas súper súper en cuenta después otra de las cosas que vamos a hablar que vamos a nada más que introducir esperen que ahí les comparto pantalla ¿saben que cuando pasan a Barra Champion van a ser menos equipos y van a ser más jugadores por grupo por ende le voy a pedir lógicamente más cosas la semana que viene más trabajo exacto la semana que viene que ya vamos a estar en semifinal de la Barra Champion le voy a pasar una determinada cantidad de cosas para estudiar y analizar sobre un rival le voy a mostrar algo que terminé como lo que hicimos el análisis de de los partidos que nos mandaste para para analizar bueno para calificar a la final ¿vos ahora vas a decir los los equipos? los que después le digo los que lleguen a la final de la Barra Champion van a tener que presentar un informe no le digo así pero un informe parecido van a tener que presentar un informe de puta madre porque van a ser 10, 12 personas trabajando entonces mínimamente con el informe como en en un power más o menos si lo pueden presentar en un power no hay problema pero un informe así fíjense le voy a mostrar porque la semana que viene vamos a hablar de esto no precisamente de este powerpoint sino que vamos a estar hablando de de todos los aspectos vamos a profundizar en realidad sobre todos los aspectos que vimos sobre el análisis de partidos fíjense un análisis de partidos por ejemplo si nosotros jugaríamos contra Arsenal el análisis de partidos consta de todas estas cosas y fíjense todas las cosas que van a tener que estudiar o que van a tener que saber sobre los rivales o sea todo esto es un plantel de primera división chicos en un plantel de primera división en un cuerpo teño de primera división sean primera división sean B nacional B metropolitana hasta primera C tienen en cuenta todas estas cosas de los rivales donde rematan como hacen las transiciones como son las defensas organizadas y Ale antes de un partido lo estudian todo por supuesto que lo estudian imagínense Ale también podemos buscar las ventajas y las desventajas que tiene ese rival acá las encontrás digamos por la banda izquierda son flocas fíjense acá por ejemplo zona preferente de remate de Arsenal de local vamos a marcar en las tendencias marcadas digamos esperen que lo optimizo así se ve un poco más rápido son videos de un minuto pero esto a ustedes les va a permitir saber y tener patrones sobre esos patrones nosotros tenemos que trabajar nosotros con ustedes digo no nosotros los técnicos fíjense esto es Arsenal la zona preferente de remate remate 1 vale no se ve vale verdad quedó en informe técnico quedó trabado quedó en informe técnico Arsenal me interesaría que lo que lo vean para tener en cuenta lo que van a tener que hacer ustedes eso está hecho en genial ¿no? sí esto está ahí se ve ahí está ahí se ve sí sí fíjense remate 1 ahí está zona preferente remate ahí está no sé si soy yo pero se volvió ahí está se traba mucho hay una tienda se tildó claro si lo ponés en 144 igual se traba sí después se lo mando igual así lo tienen en cuenta fíjense se traba todos los goles de Arsenal todos son en la zona 14 la zona 14 ahora les voy a mostrar cuál es pero fíjense que todos los remates son de esta zona son de la zona del borde del área de la izquierda hacia el centro ¿sí? entonces ahí tenemos un patrón entonces hay veces que ustedes me decían que no querían que vean los rivales porque iban a saber cómo juegan creo que me había dicho el Messi por ejemplo ¿sí? Messi en primera edición van a saber hasta dónde hasta a qué pierna salís mal a qué lugar te equivocás en qué lugar no marcás en qué lugar dejás espacio ¿sí? esto es trabajo de hasta la marca del botín te estudian ¿no? te estudian hasta la marca del botín exacto entonces ustedes tienen que tener en cuenta que un analista de video con ustedes va a trabajar en esto ¿sí? y por eso es importante que lo vean de chico porque a los jugadores de primera les cuesta que le digan mirá che te estás equivocando acá esto lo ven solo ellos digamos ellos los jugadores te estás equivocando acá y a los jugadores no les gusta que le digan dónde se están equivocando ¿eh? entonces todos estos parámetros son los que van a tener en cuenta para el trabajo final que el trabajo final va a ser el de jugar la final de Barra Champions si tiene algún patrón en los laterales cómo inicia el juego cómo son las pelotas paradas cómo la defensa organizada las transiciones la zona preferente de remate piensen que son 10 van a ser 10-12 chicos por ende es una una sola estadística para cada uno cómo es la fase ofensiva cómo son los tiros libres cómo es el equipo las estadísticas un informe y los mejores jugadores ¿sí? por eso les digo todas estas cosas en primera edición se estudian y todas estas cosas en primera edición se analizan por eso lo que quiero con ustedes es que aprendan qué cosas estudian y de esta manera ustedes lo van a poder desarrollar mucho mejor después dentro de la cancha ¿para qué estudiar después nosotros? si por ejemplo ustedes estudian y dicen no porque veo que no sé veo como la marca de los botines de este jugador acá que yo sepa no estudiamos la marca de los botines de los jugadores no pero más arriba sí más no el peinado pero no el peinado ¿qué es lo que miramos acá? ¿cómo hacen los laterales? ¿cómo hacen los inicios? ¿cómo hacen las pelotas paradas? entonces a la hora de mirar fútbol ustedes traten de mirar todas estas cosas ¿sí? no le digo que pausen un partido y se pasen cuatro o cinco horas con cada partido como me tuve que pasar yo con esto pero obsérvenlas y téngalas en cuenta ¿sí? ¿por qué? porque todas estas cosas van a definir el trabajo de ustedes el día de mañana ¿eh? si ustedes en defensa organizada tienen un... y dale se nos va a hacer más fácil se nos va a hacer más fácil para cuando tengamos que jugar y analizarlo dentro de la cancha pero por supuesto y cuando lo tengan que analizar afuera también porque imagino que todos ustedes cuando salen del partido la analizan afuera en la casa con papá con mamá y dicen no me equivoqué acá hice esto hice lo otro ¿sí? todas estas cosas que estamos viendo por ejemplo no sé le toca te toca a vos Lauti no te va a tocar a vos tratá que te toquen pelotas paradas que intervienen los arqueros pero ponele te tocan pelotas paradas y si vos ves 5 o 6 pelotas paradas de Zapa por ejemplo del arquero de Arsenal y ves que tiene un error por ahí vos ves ese mismo error en vos y decís che mirá a vos le pasa al arquero de Arsenal no me pasa a mí solo ¿sí? claro el otro día le expliqué eso a mi abuela porque dice ¿cómo sabe dónde van a patear poner ¿qué le dijiste? 70 y 2 ¿cómo voten? esperá que 70 y 2 ahora quiero saber ¿qué le dijo? escribilo en el chat ahí se te escucha bien está haciéndola ayer en el entrenamiento le dije que le le me muecen para saber a dónde van a patear yo le dije está está todo estudiado eso sí bueno acá como te dije si vos entras a este item yo si quieren esto se lo mando si vos entras a este item tenés la zona preferente de remate que son casi siempre las mismas porque tienen patrones o si vemos los laterales los laterales hacen casi siempre el mismo lateral entonces si vos encontrás un patrón de que hacen 5 o 6 veces siempre el mismo lateral lo tenés todo estudiado primera división se estudia todo chicos como hacen los laterales como marca como perfila si cuando viene el centro ustedes miran la pelota o miran al hombre se estudia todo ¿sí? por eso es muy importante que conozcan que se estudia si la línea está bien pintada más o menos fíjense ¿se ve la imagen ahí? sí, sí vale sí se ve bueno fíjense arsenal en los laterales siempre cruza a los hombres fíjense siempre cruza a los hombres y cruza y cruza y cruza tan que encuentra fíjense otra vez cruza a los hombres y encuentra si ustedes tienen que jugar contra arsenal y les llega este video ya van a saber que hacen siempre la misma jugada en un lateral chicos así se tienen en cuenta todos los aspectos todos los valores como cierra arsenal por ejemplo como cierran los laterales ¿no puedo cortar? ¿entramos con el mismo código? sí, sí fíjense acá como cierran los laterales fíjense a la altura donde cierra el lateral o sea llevan toda la gente a la altura del lateral fíjense donde están todos porque se miran cosas mucho más más detalladas a este nivel ¿sí? por ejemplo en arsenal hay un jugador que se llama Juan Manuel García que es el que disputa todas las pelotas aéreas y hay un jugador muy bueno muy interesante que se llama Lautaro Parisi que es el que va a las segundas pelotas esas cosas son aspectos macro son aspectos muy todos los aspectos se tienen en cuenta para después en zona marcar o algo vos lo tenés que saber y nada más no es que tenés que estar muy pendiente muy pendiente tenés que estar de todas estas cosas por ejemplo vamos al ítem de defensa organizada digamos ustedes si se ve no, no se ve lo de arsenal de local la pantalla de arsenal de local ahí está cargando yo estoy viendo Alejandro Romero empezaba la función de compartir las pantallas a mí ni eso todavía vale lo de arsenal de local todavía ya que lo ponemos de nuevo igual es pero se veía lo de arsenal de local no veo nada ahí sí yo hice un video sí, ahí sí fíjense por ejemplo en defensa organizada todas las cosas que se tienen que tener en cuenta fíjense cómo cierran los tres carriles adentro cómo se disponen por eso le digo ¿sabes yo o se me tildó? sí está grabado vale aquí está aquí está sí, anda re tildado vale está tildado sí, anda re tildado voy a tratar de ponerlo en compartir pantalla Ale ¿sabes lo que vi el otro día? ¿qué? en un zoom que cuando estaban así cuando tenían que mostrar un video lo pasaban en el chat y iban a verlo en youtube y después ahí volvían al zoom ¿entendés? no, igual eso yo les mando derecho el trabajo así lo ven pero les digo van a entender hasta ahí porque yo lo que quiero es que aprendan a hacer estas cosas ¿ahí se ve? informe técnico sí fíjense díganme si se para en algún momento fíjense cómo hay que mirar lejos siempre cómo trabaja la línea defensiva en tres carriles acá lo marqué justo eso Nico mirá mirá defienden todos los fíjores se trabó vale anda ahí está ahí está no, no se traba no, no se traba no no creo fíjense como una gente en zona activa trabaja en cierre estructura ahí está trabajando en dos carriles sí claro por eso le digo no es que estamos viendo las cosas porque las vemos nada más porque a mí se me ocurran y porque tengo ganas de mostrarle y para perder el tiempo claro es lo que pasa en primera todas las cosas que mostramos pasan en primera edición chicos no es que se las estoy mostrando en primera D fíjense ahí está marcando en tres sí y fíjense que tiene una falla arsenal en el sector derecho por el lado de Fernando Torrent que es un muy buen jugador pero que es un jugador que ese no cerró ese no cerró bueno espera que lo borro fíjense todos los aspectos defensivos nada más que se consideran sí como cuando ganan bajan la altura de la presión todas estas cosas si ustedes las saben para mí va a ser mucho más fácil trabajarla después en campo y para ustedes también ahí quedó libre la banda así es muy libre tiene muchos problemas arsenal en esa zona tiene un lateral que es buenísimo que es muy buen pasador pero que tiene problemas pero el otro es malísimo tiene problemas emocionales le juntaron gente en un lado y liberaron para el otro sí fíjense además como al lado derecho siempre le entran pero por qué creen que Aldocibi le llevó gente al lado derecho porque sabe de que es donde está el otro el otro porque el lado izquierdo es el pasador la papa que ese se defiende y el otro es el pasador y ese no defiende muy bien porque lo tienen recontra estudiado chicos saben las veces que vienen los videos los jugadores de Aldocibi de estas cosas fíjense otra vez vayan a cobertura en el sector derecho Ale Ale pero ahí ya ya saben de que el cuatro es pasador sí por eso y fíjense el arquero el arquero tiene problemas en el centro Ale y también cuando haces una conferencia o algo vos capaz decís a los que ponele si nos complicó por tal banda nos atacaron mucho y todo y después de eso los equipos lo tienen en cuenta para atacarte por ese lado o algo te van a atacar igual porque hay gente que dice no porque no le digas por dónde te van a atacar vos te crees que no lo van a estudiar la UTI fíjate todas estas cosas son sólo de un partido son sólo un partido local yo le voy a mandar el imagínate que los equipos miran sólo un partido miran como bien bueno los analistas tienen que mirar tres partidos local tres visitantes fíjense que acá tenemos el panel de análisis de visitantes que es lo mismo pero de visitantes cómo se comporta en la fase ofensiva en la fase defensiva en las transiciones en los tiros libres todas estas cosas se tienen en cuenta creo que me parece que se trabó en la pantalla de en la pantalla de inicio ¿cuál es el cambio entre visitante y local aparte del estadio? vamos a vuelta Ale ¿cuál es el cambio de ser local o visitante en el estadio? así que no sea el estadio no Arsenal presiona un poco menos de visitante presiona un poco menos de visitante Arsenal tiene un movimiento con los a ver si se lo puedo pasar después igual se lo mando para que lo vean y lo van a tener que hacer algo parecido es tremendo no lo digo en genial pero algo en powerpoint al menos Ale para los partidos que juegan de local juegan de una manera porque los partidos juegan de otra Sí, depende en realidad Arsenal Arsenal se comporta según no local o visitante sino que Arsenal se comporta según el resultado Ale Ale, viste en el partido que nos mostraste recién ahí yo vi y no sé si vieron los demás de que Arsenal estaba marcando en bloque Claro trabaja en bloque Arsenal muy bien fíjate este partido de visitante Pero por ahí es o sea Ale nos dijo que es depende del resultado también Depende de lo que quiera el técnico en realidad porque hay técnicos que prefieren modificar según el resultado y el técnico prefiere modificar según la localidad Arsenal juega 4-3-1-2 el esquema no lo varía lo que a la visitante lo que sí varía es la altura de la presión Sí, porque dijiste que los visitantes suelen siempre presionar un poco menos suelen Sí, en realidad Entonces juegan con un doble 5 No, 4-3-1-2 juegan bajan la altura de la presión de 9 ahora lo van a ver Ese es uno de los grandes problemas que tiene Arsenal las recepciones en posiciones intermedias por eso le digo chicos estudia todo y si no ustedes no están capacitados para resolver adentro de la cancha estas cuestiones tácticas no van a poder jugar No van a poder mirar como en el básquet un video en el medio del partido No, pero hay diferentes juegos por eso bueno, acá fíjense otro patrón otra vez lo mismo Sí, situación intermedia de recepción otra vez a espalda de los volantes otra vez a espalda de los volantes esto está trabajado Yo me dio cuenta de que son malos en esa parte Y además piensen algo ustedes el día de mañana ustedes están en primera piensen que este partido se trabaja de una semana a otra no es que lo trabajan un mes entonces tenemos que tratar de que de más chico mejor consigan una inteligencia táctica que le podamos decir hoy vas a tener que jugar en estas posiciones porque al rival le complica acá y lo van a tener que saber hacer porque si no lo saben hacer ustedes lo va a hacer otro No en primera lo hace otro chico Si esto viene de chiquito es mucho más fácil Pero por supuesto fíjense que Bow por ejemplo se le tira todo el tiempo a ese lado y Bow generalmente nunca juega por banda pero encontró el espacio en esa banda y Bow sabe que ese partido lo tiene que trabajar ahí Vale Sí por el 4 que pasa mucho Ellos deben entrenar te pregunto ¿no? Es como una pregunta ponele hacíamos hacer una jugada de visitante ha sido una jugada de local ¿Cómo? Están perdiendo 1 a 0 ponele ¿no? Y practican jugadas ¿Y así toda la semana? Sí Claro jugamos contra por ejemplo cuando jugaron contra Vélez cambió a 4-4-2 y lo tiene que trabajar no en 10 días lo tiene que trabajar en una semana porque es una semana esta es una cuestión los tiros libres no las pelotas paradas es una cuestión que también requiere muchísima atención ¿sí? que por ahí en infantiles tanta bola no le damos pero en juveniles si nos llega a tocar el año que viene con ustedes sí le vamos a tener que dar bola porque es fin de partido sobre todo en contra el infantil la verdad en poca palabra me chupa un huevo gana el más alto pero en juveniles cuando se equiparan las alturas hay que buscar otra cosa ahí no se está viendo nosotros somos bastante bajos todos me importa salvo Romero me importa y para los equipos bajos ¿cómo se marca? salvo Romero ¿cómo marcan los equipos bajos las pelotas paradas? en zona en zona Arsenal por ejemplo tiene muy buenos cabeceadores por dar el caso y Unión no tanto sí sin embargo el partido lo definió Unión con una pelota parada y Arsenal tiene jugadores muy altos y el mayor promedio de gol que le hacen es de pelota parada pero qué Arsenal no aprovechó ir al hombre fíjense Arsenal tiene jugadores altos sin embargo toma en zona ahí se ve bien marcadito como toma y ahí es donde pierden ahí es donde pierden pierden por él y Rondina las trabaja bien las pelotas paradas no tiene Ale me repití un segundo si Ale me parece que ellos o sea como que están ¿qué? ellos ¿por qué pensás que van a o sea que marcan Ale viste el que marca a ver los dos jugadores no el que está en la puerta del área está regalado porque se me quedó muy atrás Ale ¿y por qué pensás que ellos marcan o sea no marcan a hombre y van a zona? porque al técnico le gusta marcar en zona y a ustedes a ver el día mañana les toco un técnico en primera le dice tienen que hacer zona y ustedes ¿sabés que no no sé marcan en zona? juega otro no le van a dar mucha vuelta para que te explico en primera cómo marcan en zona y esas cosas pasan chicos ¿sabés que me parece que se quedó trabada en la primera pelota parada? sí se quedó trabada Ale ahí había cambiado vamos a ver un aspecto más y ya vamos a ir definiendo la barra vamos la barra champions así le digo lo que van a tener que ver vamos la barra champions vamos la barra champions loco vamos las transiciones vamos pasa bueno bueno concentramos en lo que está diciendo Ale y después seguimos con la barra champions vamos a ver si arranca el video a mí me arranca por eso por su manda Ale está en blanco sí los videos por su mandan para el recontra mandan como el culo son invirables a ver están un segundo y aparece un minuto más tarde mal mal literal esto se los mando igual así lo pueden ver y el próximo martes el próximo martes vamos a hablar sobre cómo se desglosa todo esto cómo se trabaja a ver qué tengo que mirar en un partido lo primero que vimos la otra vez fue una cuestión casi básica de qué mirar fíjense que esto ya es un poco más complejo pero lo vemos preparado como para para hacer sí igual sin lo básico no puedo hacer esto exacto para construir una casa primero tenemos que hacer el piso por eso sí primero ir de poco en poco fíjense las transiciones ahí veo que se está viendo bastante corrido a dónde buscan de memoria a dónde buscó a las bandas a el cajón la espalda del 4 la espalda del 3 ahí Arsenal tiene un problema grande es verdad Ale buscó a la espalda le iría yo Ale enorme ataca muy bien por ese lado porque el lateral derecho de ese lado es buenísimo que es Fernando Torrent sí pero no tienen un compensador exacto en realidad lo tienen esta es una cuestión muy importante como Arsenal empieza a atacar a través de recuperar y presionar en la segunda pelota fíjense la presión intensa que hace en las pérdidas pérdida segunda pelota gana y empieza a atacar pero en la segunda pelota en la segunda pelota vencer cuál es el que me dijiste que era Juan Manuel o algo así ¿no? Manuel García Ale ellos no usan el rol del compensador ¿no? si lo usan lo vas a ver cuando te pase el video lo vas a ver con García con no García no perdón Emiliano Méndez se llama el que lo hace pero Nico lo hacen de local de visitante de local no de local compensa lateral opuesto bien vamos a cerrar les convendría mucho eso el rol del compensador para para el lateral derecho que pasa mucho si sería útil pero si vos compensás depende ¿cómo? igual depende como sea el el compensador si es pasador también no le conviene mira Emiliano Méndez es un jugador que disputa muy bien las segundas pelotas por eso le digo vamos a trabajar ya el próximo jueves sobre cuestiones bastante más complejas de lo que vimos y hasta ahora vimos cuestiones casi simples esquema estilo en cuantos carriles defiende ahora van a tener que ver cuestiones bastante más complejas del ataque bueno esperá que dejo administrador al otro primero se juega porque si se sortea primero se juega después se sortea a ver los desempates por supuesto vamos vale sí vamos vale yo tengo el equipo de Jan creo ¿cómo? yo tengo el equipo de Jan porque la verdad que ni idea no sé cuando no te ubicaste yo me fui yo me quedé abajo yo aquí yo vengo contra no te ubicaste yo no te ubicaste